Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo insertar un mapa de Google en nuestra web. Nos servirá como la página de contacto donde pondremos nuestra dirección y el mapa. He cogido una plantilla html donde he puesto ya las metas. UTF-8 para que podamos escribir con caracteres como las ñ, acentos, etc. que se ven raros. Hemos indicado arriba del todo en html-lang que el lenguaje será español. Y ahora dentro del article estoy creando la cabecera, el header, con el h1 que será el titular de nuestra web. En este caso contacta con nosotros. Pondremos nuestra dirección. Para ello voy a utilizar la etiqueta de html5address. Ponemos una dirección. Vamos a poner también un link que será el que nos mande a nuestro correo. Un div id mapa. Mapa. Que será donde insertemos el mapa de Google. Aquí debajo de address, como indiqué antes, ponemos el link al correo. href, pondremos mailto, dos puntos y nuestra dirección de correo. Con lo cual si el usuario pinche aquí se le abrirá su programa de correo con la dirección de envío ya preparada. Una vez que lo tenemos todo nos iremos al css para darle un poco de formato. css lo tengo ahora básico con el asterisco que es el selector universal. Donde solo he puesto el máximo de ancho y que esté centrado. Ahora ponemos una referencia para capturar el id mapa. Y le damos el formato. En este caso los márgenes para que esté centrado, izquierdo y derecho. y un fondo para que se vea y resalte el color cuando pongamos el mapa. Eso lo podemos quitar al final si queremos. Vamos a darle un poco de formato también al enlace. Para ello cogemos el identificador A. Y le damos color, un padding, un color de fondo. Que no tenga ningún estilo en cuanto al subrayado. Y un borde. Con lo cual crearemos un enlace que parecerá prácticamente un botón. El h1. Le vamos a darle un tamaño de fuente. Font size. 3. Vemos como nos va quedando. Vale. Nos queda un poco pegado con la dirección. Eso lo separaremos luego. La alineación del texto para que esté centrado. Vale. Ya nos queda el título centrado. Nos falta la dirección y el botón. Ponemos la dirección mediante su ID. Bueno, en este caso no es el ID, es la etiqueta, perdón. Por eso no lleva ni almohadilla ni punto delante. La alineamos también. Mapa. Tenemos que cambiar. La habíamos puesto en mayúculas. Vamos a poner minúculas. Guardamos los archivos. Actualizamos. Actualizamos. Ya tenemos la dirección también centrada. Nos falta el enlace. Vamos a centrar la etiqueta header. Probamos. Y ahora tenemos la entrada. Ahora tenemos que separarla un poco. Vamos a darle un margen. A la h1 le vamos a dar también su padding. Que es el margen interior. Y a la dirección igual. Margen interior. Y al header le vamos a dar un margen interior. Y un margen normal. Guardamos. Actualizamos. Ya nos ha quedado separado. Ahora vamos al mapa. Ponemos una dirección cualquiera en la búsqueda. señalamos. Señalamos el punto que queremos mostrar en nuestra web. le damos a compartir. 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 Enlace. Enlace. Insertar mapa. Le damos a insertar mapa. Y podemos cambiar el tamaño. Mediano. Elegimos el mediano. Y copiamos el código. Este código que hemos copiado. Lo pegamos en nuestra web. Dentro de las etiquetas mapa. Guardamos. Actualizamos. Actualizamos. Otra vez. Nuestro archivo de la web. Como veis. Ya se ve el fondo rojo. Y dentro. El mapa. Que estará mostrando. El punto. Que indicamos anteriormente. Con lo cual. Podríamos poner aquí. La dirección. De nuestra empresa. O la dirección del sitio. Donde queramos ir. E incrustarlo. En nuestra página web. Como veis. Es bastante sencillo. Si os ha gustado el vídeo. No olvidéis compartir. Suscribiros al canal. Para estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo.